Yo quiero pedirle al Papa que vaya a Santa Rita, a la iglesia, el domingo a las 12 del día, durante su visita a Cuba. Que vaya y marche con las damas de blanco, que le dé apoyo a esas mujeres católicas que están pidiendo por la libertad de los presos políticos y por una ley de amnistía. Eso es lo que habría hecho Jesús. Jesús habría marchado con las damas de blanco.